la alameda de la independencia es un sitio relajante ubicado en la ciudad de ayacucho y uno de los lugares más visitados por muchos de los ayacuchanos pero esta alameda como muchas de las calles que hemos ido conociendo tiene una historia que ni yo en todos mis años viviendo aquí las conocía desde la cantidad de nombres que ha tenido desde su creación hasta los acontecimientos que han ocurrido aquí especialmente en la azotea y que por esta razón muchos matrimonios no quieren tomarse fotos en estos arcos porque estaría maldito pero también es muy triste ver como un lugar con mucha historia está en un punto crítico e incluso ha servido de baño durante muchos años y si fuera restaurado como lo hicieron con el arco de 28 de julio sería un gran e importante atractivo turístico hoy en calles misteriosas hablaremos de alameda de la independencia antes de comenzar quiero agradecerles por todo el apoyo que le han dado a este reportaje si gustas puedes ir a verlo en la página de iluminia films donde hemos tenido una gran acogida por parte de nuestro público si gustas puedes ver este segmento en la sección de vídeos en la lista de reproducción mi nombre es antoni jota serna y sin más comencemos la alameda de ayacucho es otro de los lugares muy populares en esta ciudad y por el costado tiene la compañía del río alameda que anteriormente era conocido como el río tartaria o guamán mayo que en sus buenos años este río era muy caudaloso y limpio cosa que ahora está en sus últimos tiempos aquí nuestros ancestros se bañaban y jugaban en los carnavales y mucho más antes cuando los españoles vivían por estas tierras este río era utilizado como riego para los cultivos en sus inicios alameda no era conocido como muchos de nosotros lo conocemos ahora sino más bien en 1806 era conocida como el paseo de los reyes y existía este plano de cómo pudo haber sido el diseño de alameda en sus inicios y esto porque pues dejemos que carlos pérez un sociólogo y periodista nos lo explique el plano de ese diseño existe en el archivo general de indias yo lo he accedido a través de una publicación de un historiador que se llama algo así como parques y alamedas en américa colonial en la que aparecen cuatro propuestas de construcción de parques tipo alameda en el perú de las cuales se ejecutaron sólo dos la de la alameda los descalzos y la alameda de huamanga denominada paseo de los reyes tras un largo paso por el extranjero actualmente carlos pérez se dedica al periodismo de identidad un periodismo que tiene que ver con la cultura y la memoria e historia de huamanga y del país él es parte del equipo de la conocida página recuperación de la ciudad de huamanga que desde aquí les invitamos a que puedan visitar esa página en el diseño tal como aparece en el plano en la entrada principal a la alameda no era el arco que ahora tiene si no era un una entrada de tres niveles no una avenida central y dos laterales intermediada por arboledas y jardinería en 1806 era intendente o sea alcalde de la ciudad donde metrio o'higgins él asume este cargo entre 1798 y 1812 históricamente es tío hermano del padre del libertador bernardo higgins pero él es que en 1806 diseña la alameda de huamanga bajo el nombre de alameda paseo de los reyes en honor a filipo y carolina o sea felipe quinto y carolina que eran entonces los monarcas los reyes de españa y que son padres pues del famoso fernando séptimo algunos mencionan que alameda fue trazada por el marqués de valdelirios en 1806 otra interrogante que se hacen es que si en verdad demetrio o'higgins fue alcalde de huamanga pero podemos encontrar una historia dedicada a este personaje en una de las tradiciones peruanas escritas por ricardo palma en el tomo primero de una de las series de papeles de la biblioteca de lima encuéntrase un alegato o relación de méritos que desde cádiz y con fecha 6 de abril de 1810 elevó a su majestad demetrio o'higgins gobernador intendente de huamanga este personaje nacido en irlanda e hijo de condes era muy popular en huamanga porque por ser un rubio y colorado y de hablar el castellano con mucho acento de gringo dio en un principio motivos para que el pueblo no lo considere creyente católico ya que era poco festejador con la gente de la iglesia y este rumor creció tanto que el mismo cura de la ciudad de huamanga tuvo que ir a visitarlo junto con algunos pobladores hasta su casa y esto para qué pues para marcarlo con una cruz en la frente como era costumbre marcar a los pecadores para recordarles que son mortales el alcalde pues tuvo que aceptar se arrodilló estuvo muy impaciente hasta que el cura termine de marcarlo con la cruz y después se paró y les votó a todos de su de su sala diciéndoles que tenía muchas cosas más importantes que hacer volviendo alameda en 1810 aproximadamente fue construido el arco del triunfo que es el primer arco que vemos a la entrada de alameda y esto porque fue como un homenaje al pueblo español que había expulsado a las fuerzas francesas nuestro historiador el don manuel jesús pozo dice que se construyó en tiempo récord ese ese arco del triunfo y es un arco del triunfo que los arquitectos denominan arco de trajano y dice don manuel jesús pozo que facilitó la construcción en tiempo récord de esta de este arco el hecho de que de la picota por esa época había bajado un gran huaico que causó grave daño y derrumbes en un pabellón la iglesia santo domingo que había traído abajo unas arquerías y las rocas con la que estaban construidas igual había sucedido con este arco gemelo de pucacruz que le llevan verde cruz hacia jabancalles o que acá ato jabancalle y con los escombros de eso porque ya no hubo necesidad de tallar rocas se construyó el arco del triunfo y ese es el arco de entrada que tiene nuestra alameda después la alameda fue conocida como la alameda de valdelirios y posterior a la independencia la alameda se llamó como alameda de huamanga o alameda de santa teresa esto porque bolívar consideraba traidor al marqués de valdelirios ya que él estaba en contra de la independencia del perú y años después el coronel francisco frías manda a construir las arquerías de la alameda en homenaje a la batalla de ayacucho y fue llamada la alameda de la independencia hacia el fondo está lo que los huamanguinos conocimos como la azotea y esta azotea es una arquería que surge como iniciativa del prefecto del que en 1834 gobernaba el departamento que era el coronel francisco frías pero era la época de las guerras civiles pero él logra los fondos para que se empiece a construir esa arquería como homenaje a los 10 años de la batalla de ayacucho y también como homenaje a los 14 años de la entrada de álvarez de arenales que proclama la independencia en huamanga en noviembre de 1820 pero como vivíamos la época de las guerras civiles frías se fue a combatir y muere en combate pero le suceden otros prefectos siguen la iniciativa de frías y la alameda de acuerdo a lo que se sabe se demoró como 11 años en construir no pero se inauguró hacia 1844 como homenaje a los 20 años de la batalla de ayacucho pero en 1845 se le conoce a la alameda como la alameda de los caballitos esto porque en esos tiempos llegó una especie de juegos a este lugar y era algo así como un carrusel y toda la población de huamanga dejó de lado el nombre formal que se le había puesto y comenzaron a conocerlo más popularmente como la alameda de los caballitos e incluso ricardo palma en su relato de la conspiración de los capitanes tiene como escenario la alameda y lo llama con este nombre y donde sucumbía un capitán a manos de un joven teniente se estableció por muchos años el carrusel y la gente le llamaba a la alameda a la meda de los caballitos durante mucho mucho tiempo pero también la azotea fue testigo de una tragedia en 1849 como lo relata juan de mata se trata de una familia donde el marido andaba en otra relación y fue descubierto por su esposa y esta señora enfurecida le dijo prefieres que te denuncia y pierdas tu gallardía y honradez ante todo el pueblo que te respeta o prefieres que liquidemos nuestra existencia y así una noche negra en un mes de agosto la pareja de esposos dejando una carta firmada por ambos se dirigen a este lugar suben con coraje a la plataforma de la azotea y encima de los barandales cerca del escudo se apuntan en la sien mutuamente y de pronto suena un disparo donde los cuerpos caían pesadamente desde aquella altura y al día siguiente muy de mañana algunos voladores que pasaban por ahí se encontraron con los cuerpos de esta pareja y su triste fin en recuerdo a lo sucedido muchos matrimonios actualmente que se hacen sesiones de fotos en la alameda evitan tomarse fotos en la arquería y menos en la azotea porque según cuentan está maldito y yo fui testigo de estas creencias porque anteriormente yo hacía sesiones de fotos y hubo no sólo uno sino muchas parejas muchos novios que me dijeron que no querían tomarse fotos en la arquería no me contaron la historia sino simplemente me dijeron que ellos también creen o les contaron que este lugar es es maldito para los novios y que si se toman fotos en este sitio pues su relación su matrimonio pues va a terminar mal posterior a ello la alameda fue conocida como alameda grau como se menciona en este reportaje de los años 40 la alameda grau con el monumento del héroe después fue conocida como alameda volocnesi y en el año 2000 un alcalde de huamanga restituye el nombre a alameda de valdelirios 2004 me parece parece que en la gestión del alcalde ludeña o moya sabe dios sobre qué argumentos le ponen el nombre de alameda valdelirios según dicen era un homenaje un reconocimiento a lo que fue huamanga de la colonia una ciudad señorial una ciudad de marqueses de título de castilla pero eso era una contradicción porque si la independencia termina con esa sociedad con ese pasado de oprobio cómo vamos a nosotros rendir homenaje a ese pasado de oprobio poniéndole de nombre de uno de esos subtítulos de castilla que había acá en ayacucho que era el marquesado de valdelirios a nuestro principal parque cuando ya el coronel frías había determinado que el parque la independencia significaba la ruptura con el pasado desde ese entonces han habido muchos esfuerzos muchos colectivos muchas personas entre las que me incluyo y un grupo grande de huamanguinos que no estábamos conformes que se le ponga ese nombre a nuestro principal parque nos estaría recordando que la colonia no fue mejor no actualmente la parte derecha de este monumento pues se ha convertido en un orinal porque tú al pasar por ahí pues no puedes evitar el olor a orina que se siente y hay propuestas de que por ejemplo esos espacios donde están las arquerías fácilmente pueden convertirse en un espacio donde hay orientación turística donde pueda ponerse una juguería una cafetería venta de artesanía en este punto yo concuerdo con el señor carlos pérez como él dice la idea de colocar una guía de turismo en este sitio pues no estaría nada mal así ya nadie lo estaría usando como su baño público detrás hay una puerta pequeña que pudo haber sido un espacio para guardianía y al subir a la azotea se puede ver el abandono de este lugar que básicamente se está cayendo a pedazos sobre todo la azotea no que esto muy muy descuidada se había convertido en guarida de gente de mal vivir y yo hago un reclamo público pues no este antes de ser alcalde yuri gutiérrez se comprometió a hacer el trabajo y él formó parte de nuestro grupo como arquitecto juntamente con otros y algunos ingenieros estructurales que nos acompañaron y soluciones técnicas están lo que falta es voluntad y al costado se ve una casona muy abandonada que nos llamó la atención por lo inmenso que se ve esa fue la sede de la antigua ministerio de agricultura tengo entendido que esa casa perteneció a una familia arca parro si no me equivoco una familia antigua ayacuchana el senador arca parro fue uno de los mentores de la apertura de la universidad de la reapertura parece que hay un problema legal ahí de posesión del colegio san ramón y de los parece sino herederos directos de esa familia hay algunos otros intereses eso es hasta donde yo más o menos tengo información esperemos que en algún momento estos monumentos sean restaurados antes de que se terminen de caer por completo porque ya algunos conocemos cómo se veía el arco de 28 de julio a lo largo de los años y cómo se ve ahora que está restaurada y pintada que les haya gustado mucho este tercer capítulo de calles misteriosas les invito a que se puedan suscribir a mi canal sin más también les invito a que puedan seguir en la página de ilumina films donde también estamos estrenando estos capítulos y bueno cuídense mucho conmigo será hasta el próximo capítulo que nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver el video